Hola, pues en este video vamos a hablar acerca de artrología y biología. Vamos a empezar primero con artrología. Bueno, la artrología es la rama de la biología que estudia las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión entre dos o más huesos en la que están involucrados varias estructuras, entre ellas el cartílago. Bueno, existen varios tipos de articulaciones. La primera es la articulación fibrosa, que es una articulación inmóvil que con el paso del tiempo se osifica. Ejemplos de esto tenemos la sutura y la gónfosis. Después de esto tenemos las articulaciones cartilaginosas, que estas son semimóviles. Como ejemplo tenemos la sincondrosis, como esta, y la sínfisis. Y por último las que tenemos son las articulaciones inoviales. Estas son completamente móviles, son las más complejas. Pueden realizar diversos movimientos, como sería flexión, extensión, aducción, abducción, rotación, etc. Existen diversos tipos, como bisagra, condilares, esferoidales, del ínglimo, etc. Estas articulaciones tienen diversos elementos. Algunos son constantes, lo que quiere decir que los vamos a encontrar en todas las articulaciones inoviales. Y otros son no constantes, porque pueden o no pueden estar. Las constantes son básicamente la superficie articular, que va a ser el hueso, los dos huesos que se van a articular. Luego tenemos el cartílago, que va a ir sobre esta superficie articular, y que es un cartílago yalino. Eso quiere decir que es blanco y poco inervado. Posteriormente vamos a tener lo que es la cápsula sinovial, que está dividida en dos partes. Una parte de la externa es fibrosa, es muy dura. Y la interna es donde vamos a encontrar el líquido sinovial, y está altamente ligada y altamente inervada. En cuanto a los elementos que no son constantes, tenemos el cartílago marginal, que lo vamos a encontrar en ciertas articulaciones, en las que la cavidad, por ejemplo, no es lo suficientemente grande como para cubrir al otro hueso en el que se tiene que articular. También ligamentos internos y ligamentos externos pueden o no pueden estar, igual que discos o meniscos, no todas las articulaciones los tienen. Bueno, y vamos a hablar de dos articulaciones. La primera que vamos a describir es la articulación coxo-femoral. Las superficies articulares serían el acetábulo. Está conformado por los tres huesos que conforman el hueso coxal, el ilion, el isquion y el hubis. Y el otro va a ser el fémur, específicamente la cabeza del fémur. Esta es una articulación de tipo esferoidal, que va a ser los movimientos de flexión, extensión, abducción, abducción y rotación. Bueno, en cuanto a los elementos que podemos ver, esta sería lo que vemos en rosa, es la cápsula sinovial donde se va a encontrar el líquido. Esta es una articulación que sí presenta un cartílago marginal, que es este, para que la cavidad pueda poder envolver a la cabeza del fémur en su totalidad. El ligamento más importante que vamos a encontrar aquí es el ligamento redondo. Este sale de la cavidad acetabular y se inserta en la fovea, que está aquí en la cabeza del fémur. Y también podemos encontrar otro aquí, que se llama el transverso del acetábulo. La otra articulación de la que vamos a hablar es la articulación fémur o tibio-patelar. Esta es una articulación de bisagra, que involucra lo que sería el fémur, la tibia y también la patela, también conocida como rótula. Esta solamente va a poder moverse, va a hacer extensión, flexión, abducción y abducción. Rotación, eso no lo va a hacer. Bien, esto que vemos en rosa nuevamente, esta sería una vista lateral, es la cápsula sinovial. Aquí esto que vemos en verde, tanto aquí como en esta vista, que es una vista proximal, son los meniscos, porque es importante mencionar que esta articulación cuenta con meniscos. De los ligamentos más importantes, tienen muchos, sería el ligamento rotuliano, que es este, que va hacia distal. Luego tenemos también el fémur rotuliano, que vamos a tener uno lateral y uno distal. También tenemos ligamentos colaterales, colateral medial y colateral lateral, que se van a encontrar en esta parte, este es el lateral. Y por el otro lado veríamos lo que es el medial. Y también los más importantes de esta articulación serían los ligamentos cruzados, que tenemos un cruzado craneal y un cruzado caudal. Estos van a salir de la fosa intercondilar del fémur y se van a articular entre las eminencias intercondilares de la tibia. También vamos a tener otro ligamento, que se va a llamar el ligamento tibial del menisco. En cuanto a aplicaciones anatómicas, respecto a las articulaciones, pues es importante conocerlas, porque en los animales domésticos, en perros, sobre todo, también en gatos, pero más en perros, es muy común que a edades avanzadas, o incluso no avanzadas, se presente osteoartritis, se generan unos osteofitos, se atrofia, todo esto. Eso puede ser por diversas causas, pero incluso puede llegar a ser por traumatismos que no fueron bien tratados. Eso puede provocar osteoartritis, es necesario conocerlo. También hay diferentes condiciones, como la luxación patelar, en la que este hueso se sale de ahí, y obviamente causa una cierta problema al momento de mover esta articulación, por eso es necesario conocerla. Muchas veces se necesita extraer lo que es líquido sinovial para hacer algunos exámenes, por eso es necesario saber cuál es la conformación de la cápsula, para así poder realizarlo. Y bueno, de articulaciones, eso sería todo. Bueno, ahora, en cuanto a los músculos, tenemos que son la parte activa del sistema locomotor. Tenemos que conocer algunos términos importantes, como por ejemplo tendón, que lo que va a hacer es unir a un músculo con un hueso, una aponeurosis, que es la terminación de un músculo plano, y una fascia, que es una división entre los músculos. Está conformada por tejido cognitivo blanco, pobremente irrigado. Existen tres tipos de músculo. El músculo liso, que prácticamente sus contracciones son involuntarias. Este lo vamos a encontrar en órganos, como por ejemplo el intestino o el estómago. Va a provocar movimientos como el peristaltismo. Posteriormente tenemos el músculo estriado cardíaco, también es involuntario, solamente lo encontramos en el corazón. Y también tenemos el músculo estriado esquelético, que está compuesto por miofibrillas, es el que encontramos en los miembros, por ejemplo. Y bueno, vamos a explicar los músculos que se encuentran en estas dos articulaciones. La mayoría de los músculos los comparten aquí y acá estas articulaciones. Se encuentran algunos en capas más superficiales y otros en capas más profundas. Lo vamos a ver bien aquí en esta imagen. En una capa superficial, primero vamos a empezar por una vista lateral y los vamos a nombrar de cránea a la caudal. El primero que vamos a tener más hacia dorsal va a ser el glúteo medio y luego el glúteo superficial. Un poco más hacia distal, lo que vamos a tener es el sartorio y luego el tensor de la fascia lata, que es importante porque se une al ligamento rotuliano. Después del tensor de la fascia lata, vamos a tener el bíceps femoral. En una vista un poco más profunda, quitando algunos de los músculos que ya mencionamos, vamos a tener ahora sí una vista del sartorio craneal, el sartorio caudal, vamos a tener el basto lateral, luego vamos a tener el aductor, un poco más arriba vamos a tener el cuadrado femoral, luego vamos a tener el aductor crural caudal, que es alargado. Después de eso lo que vamos a tener es los músculos semitendinosos y semimembranosos, que es importante conocerlos cuando vamos a aplicar una inyección intramuscular. Un poco más hacia distal, ahora sí un poco más hacia esta articulación, lo que vamos a tener es el músculo tibial craneal, hacia craneal, y el músculo gastrocnemio en esta zona. Por la cara medial también tenemos algunos músculos, muchos en la cara lateral, también podemos verlos por la cara medial. Bueno, aquí vamos a empezar desde caudal hasta craneal. Lo que vamos a tener va a ser el semitendinoso, luego el gracil, el semimembranoso, luego vamos a tener el aductor, luego vamos a tener el pectíneo, que es un músculo así como en forma de uso, luego después del pectíneo vamos a tener el basto, entre el pectíneo y el basto se genera el triángulo femoral, y por ahí es donde pasa la arteria femoral. Luego del basto tenemos el recto femoral, y luego tenemos el sartorio caudal y el sartorio craneal. Básicamente, un músculo que también solamente se ve desde la vista medial, y está más relacionado con nuestra articulación, es el músculo popliteo. Bueno, en aplicaciones anatómicas, vemos que es importante conocer la estructura de los músculos, principalmente, por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía, tenemos que saber la forma en la que vamos a incidir un músculo, saber que existen las aponeurosis, por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía de abdomen, sabemos que por ahí es por donde, por la línea, sabemos que por la línea alba, que es, ahí se conjuntan las aponeurosis del óblico abdominal interno, externo, el transverso y el recto del abdomen, sabemos que por ahí, por esa línea, porque es poco irrigada y poco inervada, por ahí tenemos que incidir. También es importante, esto está un poco más relacionado con el sistema nervioso, pero hay algunas afecciones que por inervación, podrían llegar a atrofiar ciertos músculos, y obviamente, si no sabemos bien qué músculos se encuentran en esa zona, tampoco vamos a saber bien cuál es el nervio, que está afectado. En estos músculos, una cosa importante es que, una técnica para aplicar medicamento intramuscular, es meter la aguja entre los músculos semitendinosos, o semimembranoso, que sería, digamos, aquí, en esta zona, pues básicamente eso sería todo.